Nos encontramos en el Badén Juana Ríos, en el distrito de Chongo Yape, donde lo que ustedes ven en sus pantallas es un cargador frontal que está cruzando a las personas de un lado a otro. Esto debido a que este Badén ha aumentado su caudal considerablemente en las últimas horas a raíz de las lluvias. Lo arrastra el camión, lo arrastra el camión, lo arrastra, lo arrastra el camión. Reportamos, estamos en vivo para la República. El chofer está tratando de hacer algunas maniobras en estos momentos para evitar ser arrastrado. Bien, parece que finalmente logra ponerse... Sí, 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 ha logrado pasar, ha logrado pasar. Momentos de mucha tensión. Bien, el Badén Juana Ríos nuevamente reforzados con un arnés, los vemos. Ellos van a cruzar en estos momentos con sogas, están amarrados con arnés. Ellos van a cruzar en estos momentos el Badén Juana Ríos. Nos encontramos en el Badén Juana Ríos, en el distrito de Chongo Yape, donde lo que ustedes ven en sus pantallas es un cargador frontal que está cruzando a las personas de un lado a otro. Esto debido a que este Badén ha aumentado su caudal considerablemente en las últimas horas a raíz de las lluvias que se vienen reportando en la parte alta de la región Cajamarca. Y también Chongo Yape soportó alrededor de cuatro horas de intensa lluvia este miércoles en la región Lambayeque. Repetimos entonces para las personas que se conectan a esta transmisión en vivo. Nos encontramos en el Badén Juana Ríos, en el distrito de Chongo Yape, en la región Lambayeque. Y la situación es que las ciudades de Chiclayo, correspondiente a la región Lambayeque, y las ciudades de Chota, en Cajamarca, han quedado incomunicadas debido a la crecida del caudal del Badén Juana Ríos, que ha obligado a la Policía Nacional a suspender el paso de todo vehículo que no sea un tractor. Vemos en estos momentos una persona que se está arriesgando a pasar, una camioneta se está arriesgando a pasar el Badén Juana Ríos. Esperemos llegue con bien hacia el otro lado. Parece que tiene un poco de dificultad. Repetimos, estamos reportando en vivo desde la región Lambayeque, exactamente en el Badén Juana Ríos. Ubicado en la autopista que une a las ciudades de Chiclayo, en Lambayeque y Chota, en Cajamarca. Bien, al parecer ya la camioneta llegó al otro lado del Badén, con un poco de dificultad. No sé si logran apreciar al otro lado, pero hay gran cantidad de personas que están esperando cruzar aquí al otro lado, igual que en la parte donde estamos nosotros. A ver, hay un poco de expectativa con respecto, sí, que llegó, finalmente pasó a la camioneta. Ya llegó al otro lado. Bien, entonces nosotros continuamos, aquí estamos a un lado del Badén Juana Ríos, donde existe gran cantidad de personas y vehículos, principalmente combis, buses, camiones, que están esperando cruzar al otro lado del Badén Juana Ríos y continuar su camino, repetimos, hacia la ciudad de Chota, en Cajamarca, pasando primero por los distritos de Llama, Huambos, Cochabamba, Lajas. Esta vía es la única que une a estos distritos de la región Cajamarca con la ciudad de Chiclayo. La ciudad de Chiclayo